La noche es lo que no fallo Ya no te dejo Nunca escaparece La noche escaparece Mira lo que se avecina A la vuelta de la espina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas Y en su traje agua marina Van besos de contrabando Y donde más no cae un alma Allí se mete a darse caña Poseído por el mismo ragatanga Que el DJ que lo conoce toca el himno de la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a manejar Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba ¡Bomba! ¡Bomba! Sensual Con la mano Con la mano Pa' adelante Pa' adelante Pa' arriba ¡Bomba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!